muy bueno a todos chicos de Gta 5 Lay, bueno yo traigo cosas de nuevo DLC vamos a mirar la oficina y eso a ver si se pueden comprar o primero tengo que ir a la H que está a tomar por culo por cierto, si mirar donde está, cerca de casa del este el golpe vale y bueno vamos a mirar a ver las cosas que hay, parece ser que por aquí puede haber cositas vale, en esta parte ya se tiene un coche nuevo vale, y nos vamos a mirar a ver las casas, las oficinas como son, nos venimos aquí, nos venimos a esto aquí cosas nuevas, en folklore y no se que, entramos y entramos aquí, uff tío, hangares no, instalaciones a ver las instalaciones, vale, tenemos esta que está toma por culo, que cuesta un millón doscientos cincuenta mil, que está en Palto Bay, un millón cuatrocientos mil, está en Montegordo 2 millones, 700 mil, se había empezado más carito, dos millones cien mil, un millón seiscientos setenta mil, dos millones trescientos mil, por este es más gordo creo, dos millones quinientos mil, un millón ochocientos mil, y este cuesta, este es el más caro, este es el más caro porque está más cerca de la ciudad, y cuesta dos millones doscientos mil, a ver que yo me voy a comprar creo que el más baratillo, yo creo que es este, un millón doscientos cincuenta mil, doscientos mil este cuesta, un millón seiscientos mil este, este es el más barato, pero está toma por culo, uff, este es el más barato, pero está toma por culo, es decir, es de, 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 de esa, ¿qué es este? ¿qué está tomo por culo? día… es que, me voy a comprar este, creo, a ver un momento… cm, o me compro este, o Coño que he hecho… a ver que y ya vemos o me compro éste o me compro o me compro éste o me compro a ver coño instalación me compro éste que está más cerquita y lo dejo tal como está que también podría hacerlo dejarlo tal como está y poner en la mano la seguridad por ejemplo el caño orbital creo que lo voy a dejar tal cual por lo menos por ahora y sale este es el corazón lo aflito la persona podrá ver una serie de bandera y lancia yo creo que me voy a comprarme éste pero voy a dejarlo tal cual y a lo mejor le pongo esto nada más vale y el dormitorio creo que no el diseño es que cuesta muy caro tío voy a dejarlo tal cual el estilo uff que cuesta muy caro tío voy a dejarlo tal cual pues me voy a comprarme éste tío si lo dejo tal cual la más que le he puesto el cristalito vale bueno un millón setecientos mil vale vale perfecto vale y ahora no sé si habrá cositas en el camión citó paraando aquí vale 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 hay otro capítulo que ط A ver... Vale, sí, ya está. Pues vamos a ir para allá. Voy a ponerme de jefe y vamos a ver cómo es nuestra nueva instalación. Que está al lado de la base militar, por cierto. Más cerquita tengo el hangar allí y también tengo la base de instalaciones. Allí. Ahí sí lo tengo y, por cierto, tengo que ir a la H. Y... dame. Se me ha quitado la H, por cierto. Y la H se me ha quitado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir directamente para allá. Es que si te compras esto, directamente ya se te quita la H y puedes ir ya directamente a hacer tus cositas. Así que vamos a ir para allá. A ver cómo es por dentro... Y tal. Tengo que vender un coche, el vigilante, para poder comprarme las cosas y no me voy a poder comprarme nada. Y veremos a ver si no voy a tener que comprar más... Me van a comprar que diga vender más vehículos. Así que veremos a ver. Primero, voy a ver si no hace falta comprar el avión ese raro, el que parece un VTOL. A ver si no hace falta comprármelo y puedo hacer las cosas tranquilo. Solamente con el... con la instalación esta que he comprado. Que creo que está aquí, que creo que se la he comprado mucha gente también. Pero bueno, no pasa nada. Me se ha comprado mucha gente la langa que yo tengo. Nada, para nada. Nada de coño está esto. Aquí es, ¿no? Aquí es, ¿no? Y aquí. Vale. Y este se va a comprar un coche nuevo, creo. Este se va a comprar uno de los nuevos vehículos. Ah, no. No, no. A ver cómo un coño se abre esto. A ver. Hostia. Un susto. Vale. Vamos para entrar y ahora qué? Seguramente. Digo que bajará eso, ¿no? Sí. Esto baja. Y a ver qué, a ver cómo es por dentro. En el granaje puede almacenar vehículos personales. Vehículos armados grandes y el aves que es. El taller de la instalación también te permite modificar la vengue y los vehículos armados grandes de la planta de granaje. Comple la ampliación del dormitorio para dormir. Seguridad para de más personas y funcionar. Habla con cualquier excesionista para comprar aperitivos. Solicitar que te envíen ranaves de Pegaso a las instalaciones. Este video es disponible por toda instalación. Coge un refresco de las máquinas para volver a dejar de la sala de descanso. Comple la ampliación del cañón orbital para bombardear. Esta es la planificación. Activa la planificación como jefe o presidente de un club para iniciar el golpe del juicio final. Bueno, puedo correr por aquí. Vale, puedo correr por aquí. Y esto tiene que ser una liada gorda, ¿no? A ver. Vamos a mirar primero las cosas bajitas por aquí. No puedo saltar, muy bien. A ver. ¿Aquí qué hay? Esto es lo de las armas, ¿no? No. Esto es para modificar los vehículos. ¿Esto qué es? Ah, hostia. Para guardar mis vehículos personales. Vale. ¿Esto se puede abrir? A ver. No se puede. Vale, pues vamos a mirar por aquí arriba y ver que hay aquí arriba. Eh, sale mi emblema de cribo ahí. Coño Ah, vale, esto es para ver los vehículos y eso Y esto es... Vale, vamos a mirar Más city por aquí A ver que tenemos por aquí Esto es para ir a lo del golpe Pasar a la mision Esto no se para que A ver que hay por aquí Menos mal que se puede correr Porque si tengo que ir Así, mi amor Vale, esto es para mirar los vehículos Esto es para mirar todos los vehículos Vale Vamos a mirar por aquí Aumenten y no molestan puertas Vale, voy a poner esta puerta Mira, aquí más cositas No puedo entrar Aquí Ah, zona de seguridad Mira, aquí más Aquí están los personajes Que por aquí puedo entrar Sí, tío, qué guapo, tío Esto es bastante grande Ahora aquí no puedo ¿Esto qué es? Un ordenador aquí Ah, para navegar por internet Vale, por aquí Cosita ahí Vale, y esto es para hacer las misiones ¿No? Coño Sí, sí, adiós Sí, adiós, adiós Adiós Avon Hurts Sí, la Avon Hurts No act all weird Soy solo un genio normal Yo hago cosas muy normales Como kitesurf con presidencias Y actrices de B-List Yo llego reales Esto es real hair Yo programo Y tengo reales emociones Yo soy como una de esas cosas Que es buena en muchas cosas ¿Por qué no esta persona está hablando? Solo, uh, no te preocupes Mr. Hurts took his first company public When he was 22 años Uh, 21 y 30 cuartos I was worth a billion five By the time I was 25 I'm trying to save the world For fuck's sake, man If it'll let me Yvonne was helping the IAA The government Helping the government I was trying to be the government My work with artificial intelligence Thinking Only better That's my slogan, by the way I was trying to guide the government Through a security and ethics Let me explain Las cositas A ver cuántas personas Hace falta para las misiones Seguramente sea como Los tracos de cuatro O a ver si se puede ser dos No 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 Cliford That's his supercomputer Ah It's a neural network Of supercomputers Clifford is a problem-solving Facility Say hello, Clifford You're embarrassing me, A-Bomb I'm rushing Give Clifford data Joder, a veces está liando ahí afuera Rusia Tengo un comunicador natural Estoy, uh... ¿Estás saliendo del tema? No, este es el tema ¿Cómo he sido tratado? ¿Cómo he sido maltratado? Es una tragedia americana Matar el genio sábado para que los nobskullos puedan tomar precios ríos Sí, voy a pagar Voy a pagar lo que necesitas Necesitamos serio dinero 6 figuras No problema Mi precio del precio está a través de la ruta Mira, tres problemas Tres soluciones fáciles ¿Puedes parar de hablar como te están dando una conversación de clave? ¿Puedo hacer eso? Sí Tres detestas Tres detestas 250 trillones de detestas en manos de los enemigos Tres soluciones simples Uno El coraje de datos Criado en las calles de Los Santos Los cuerpos en la morgue Ah, la morgue Tienes que robar una ambulancia para entrar en la calle Tienes que analógico Me encanta Retro Problema Problema Cuatro de estas vans O sea Creo que son los vehículos que tenemos que robar Esto también El helicóptero ese Bueno, a ver Que se puede hacer ahora Aunque no tengo mucha gente para guardar Con la abandre de golpe No hay Es decir yo lo veré yo después en directo parece que no hace falta comprarse el avión ese creo creo que el avión el avg en el ss el bar o como se llame creo que eso tenés que comprarlo para tener los precios especiales y eso yo creo que es para eso en los precios especial y está así que chavales luego luego de un directo si eso sin gracia para eso que me quedan así nos vemos en el próximo vídeo adiós